Por los espaguetis, los fettuccini, los gnocchis y los macarrones. Probarlo que está muy bueno. Por el risotto. Delicioso. Por la pizza, el parmesano y la mozzarella. Buenísimo. Por el tiramisú y por tantísimas recetas con las que han conquistado nuestro estómago y nuestra cocina. Os va a encantar. Si ya te gustaba la cocina italiana, no te pierdas a Salvatore Cristiano y su auténtica y al dente. Cocina Italiana. En Canal Cocina. Buenísimo. Canal Cocina. La comida nos une.